Esta se llama mamá nigga, brindando por los logros Brindando por los logros nigga Brindando por los logros nigga Brindando por los logros Estoy brindando por los logros Con your son Con my family break this night Digo brindando por los logros Yo con your son Y un coro que no ande malo coro Andamos aportando energía buena man nigga Haciendo logros Brindando por los logros Después que tire esta voy a tirar otro rap Y después me voy a retirar When it's a snow roll Como los viejos ahora estoy aquí Fumándome en el rap un mal boro Con your son El tigre tiene el arte en el tatuaje Redneck es su rencor No andamos en malo coro Estamos haciendo coreografía Algo que aporta en la sociedad Hacelo malo coro Oye, brindando por los logros Esta la acabo de tirar Cuando yo sean que le va a meter Pero en inglés El tigre no habla español Pero en inglés Es un redneck O puro como de corazón Eso fue lo que dije en inglés Por si tú no me entendiste Redneck Red El tigre es rojo como el corazón Redneck O como la sangre Porque el tigre tiene esa son Redneck O instrumentales Esta vaina van a estallar Lo que... Fueron a confiar Nique Cero malo coro Andamos con una energía buena positiva Como los viejos estoy ahora Fumándome un mal boro Joe San le metí al rap Pero en inglés Redneck Nero Redneck Nique Cero malo coro Andamos aportando energía buena Como los Rodríguez Como Pedro Martínez Haciendo una fundación Red Cero malo coro Soy Tauro como el toro Nique Cero malo coro Andamos en coreografía Bailándonoslo buscando Noslo cantando loco Pero honrado Cero malo coro Brindando por los logros Eso es lo que viene Ya tú sabes Maneque con Yo San Nique Ah Yo San Cero malo coro Cero malo coro Cero malo coro Cero malo coro Y arriba Me dejó solo Pero no es nada Hay que dejarlo que disfrute Porque está en vacaciones Y VIP siempre Lo mejor tienen De mi Y se lo he demostrado Love you